Ah, bajo los pies de caja, y yo soy de vos, y yo soy de vos, y yo soy de vos, y el corazón dice agua, y me da para limpiar en él, los ojos ciegos que son, y el de tanto que hay en él, y me desnudias del alma, y me desnudias la mano, los ojos ciegos que son, y yo soy de vos, 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 y yo soy de vos. Y yo soy de vos, 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 y ¡Suscríbete al canal!